Costa, EFLEX Mami, meneate, mami sacudete Mami, meneate, mami sacudete Mami, meneate, mami sacudete La mami en la caderita, mami, meneate, mami, sacudete Meneate, sacudete, meneate, sacudete, meneate, sacudete y para Sigue, 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 sigue bailando, sigue, 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 sigue sudando Este pasito mami que todo mundo está bailando En la fiesta todo mundo hoy está sudando Yo DJ, drop some motherfucking crazy Mami, meneate, mami, sacudete Mami, meneate, mami, sacudete Mami, meneate, mami, sacudete Mami, meneate, mami, sacudete Mami, la vueltecita, mami, la vueltecita Mami, meneate, mami, sacudete Mami, la caderita, mami, meneate, mami, sacudete Sigue, 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 sigue bailando Sigue, 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 sigue sudando Este pasito mami que todo el mundo está bailando Tiene la fiesta todo el mundo y está sudando Oh yeah Que viva la fiesta mami Tiene la fiesta todo el mundo y está sudando ¡Suscríbete al canal!